Y volvemos nuevamente con otro bloque, ¿no? Y está con nosotros Agustín Piñeiro, él es de Visor Gremial. Si no me equivoco, es así, lo dije bien, Agustín. Muy buenos días. Muy buenos días, y me alegra de estar nuevamente, digamos, acá en tu programa, que nos da espacio para Visor Gremial. Sí. Y tenemos un invitado de lujo. Exactamente, es así, tal como vos decís, siempre nos traes invitado de lujo, ¿no? Sí, sí, pero sí se roga mucho, pero hay que decir la verdad. Sí. Que con él, hemos tratado de que venga, hace varios programas, pero siempre está, digamos, primero la actividad gremial que él desarrolla a través de la comisión directiva de la ADP, y ahora justo estaba en Buenos Aires, y me dijo, voy a llegar para tu programa. Qué bien. Y efectivamente, acá está con nosotros el profesor Fernando Mazones, titular de la ADP. Y ya dentro de unos días, hace tres meses que asumiste como secretario general, después de las elecciones que se llevaron a cabo. Así es, buen día a toda la audiencia, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días. El día domingo 7 de agosto, el día de San Cayetano, hicieron tres meses. Tres meses. Tres meses y me agarró viniendo del norte y se me rompió la camioneta, así que estuve llegando como a la una de la mañana. Sí, fui a una invitación de unos colegas que celebraban la Pachamama, y bueno, también fui a acompañarlo y pasar un momento con ellos. Comenta un poquitito, ¿cómo fue ese día, no? De la elección, cuando salió electo, ¿qué le fue? La emoción que tuvo, ¿no? Y bueno, la verdad que yo tengo 34 años de docente y nunca había ido por un cargo electivo de ADP. Y la verdad que fue muy reconfortante que el apoyo del 62% de los colegas que votaron me dio mucho empuje y mucha responsabilidad también para cumplir cada una de las cosas que dije en la campaña. Y bueno, por eso estoy abocado, por eso no es que no quería venir al programa. Yo asisto a todos los programas y contesto a todos los medios que me solicitan, pero bueno, tengo los tiempos estos que estoy recorriendo la provincia escuela por escuela, que es muy difícil porque tenemos muchas escuelas rurales, todo, pero visitándole a los docentes en su lugar de trabajo y bueno, acercándole que todavía no se logró entregar una agenda docente, que no es una agenda del año 2022, eso quiero decir, porque bueno, están los detractores también que dicen, pero ¿cómo va a estar entregando una agenda en agosto o en julio? No, no, es una agenda que le sirve para el resto de los años hasta que la ocupen entera, o sea, no es una agenda que desde un determinado año. Claro. Así que, y bueno, y ahí eso te permite también llegarse al gremio y acercar a los docentes y acercarse a ellos, ¿no? Sí. Que es llevar, mi intención es llevar el gremio hacia el interior, que es del interior hacia la capital. Sí, ahora, justamente eso, en estos tres meses se pueden destacar varias cosas que hicieron posible que vayas cumpliendo, por lo menos en parte, tus compromisos electorales, ¿no?, con la docencia. Primeramente, que el docente del interior se sienta más acompañado, ¿no?, que no tengan que venir permanentemente aquí a la ciudad y decir, bueno, voy a ver al secretario general, a ver, tengo tales situaciones, sino que estás yendo a cada una de las escuelas dentro de lo posible, humanamente posible, digamos, porque nuestra provincia es muy grande, muy accidentada, digamos, en su geografía, pero, ¿qué sensación tenés de los docentes cuando estás volviendo ahora, después de haber ganado las elecciones? Te puede haber sentado tranquilamente acá y esperar un poco, usando la tecnología, tal vez, no, preferís cuerpo a cuerpo en cada institución. Lo que pasa es que yo considero que esa es la función del sindicalista, ¿no?, estar con su asociado. Entonces, desde el primer día estoy buscando y viendo qué es lo que necesitan y una de las promesas era llevarle el beneficio, por ejemplo, que tenían acá únicamente el docente de capital de los descuentos que tenían en la farmacia del sindicato. Entonces, comencé con Tartagal, Aguaray y Salvador Massa a firmar el primer convenio que firmé para que el afiliado tenga su descuento en determinadas farmacias de estas localidades, que es un 20% más al descuento que le hace, al 40% que le hace la obra social, el IPS, o sea, se le adiciona un 20% más. Y consideraba que eso era prioritario, por eso lo estoy llevando. Mañana voy a Metán para firmar también el convenio con Metán, una farmacia de Metán, otra de Galpón. En Rosario de la Frontera ya estamos, en Güemes estamos, en Rosario de Lerma se firmó. Tengo que firmar en Cerrillo que si me dan los tiempos lo haré mañana o si no el día martes. Y eso es acercar más en una situación económica por la que estamos atravesando y donde los medicamentos no son de los que menos subieron. Entonces, es una ayuda donde el afiliado a la DP y al coseguro nuestro, porque también tenemos un coseguro, el gremio nuestro, es un gremio muy grande, tenemos 100 personas a cargo en el gremio y tienen muchísimas cosas. Tienen los dos residenciales, el residencial de Salto, el residencial de Cafayate, y aparte tenemos las delegaciones en la mayoría de las provincias y mi objetivo es seguir creando delegaciones en las localidades que faltan. ¿Qué dicen los docentes? Primeramente, ¿entendieron el beneficio que implica este 20% más sobre los medicamentos? La dimensión que implica, como si fuera la paritaria que cerraste con el gobierno de la provincia, y ahora le agregás un 20% más que va al bolsillo del trabajador. Y sí, es un beneficio que tan solo te das cuenta cuando vas a la farmacia a comprar el medicamento y pagás, y ves en el TIC que si no tendríamos este convenio tendrías que estar pagando ese 20% más. Tal cual. Que depende de los medicamentos, pueden llegar a ser hasta 3.000 pesos, depende de los medicamentos que necesite cada afiliado. Aparte, no es tan solo al titular del coseguro el beneficio del descuento, sino es a su grupo familiar, o sea que es una contención, como decía vos Agustín, al grupo familiar, ¿no? Un beneficio para el grupo familiar, o sea, si el nene se enferma y le recetan los medicamentos, y está dentro del grupo familiar, también recibe ese 20% de descuento. Incluso los jubilados, ¿no? También los jubilados que tenemos nosotros, asociados al gremio y asociados al coseguro, tienen un 20%. Y también los trabajadores que no son docentes. Los trabajadores que no son docentes, que están afiliados a nuestro coseguro, porque algún trabajador del Poder Legislativo, también del Poder Judicial que tenemos, ahí tenemos un convenio con los empleados, con el sector de Ademus de los municipales, bueno, ellos reciben un 10% de descuento. O sea que tratamos de cubrir a todo el espectro que tiene nuestro coseguro, prevaleciendo, por supuesto, al afiliado, a la ADP, que es el gremio, el dueño del coseguro, digamos, ¿no? Sí. ¿En qué condiciones, y disculpa que te interrumpa Agustín, en qué condiciones recibió el gremio usted, ¿no?, cuando fue electo? Yo ya estaba en el gremio como asesor, yo soy secretario general de la CTA. El gremio estaba saneado, o sea, después de toda la crisis que tuvo, durante la pandemia y todo, no se dejó de trabajar. Hemos recorrido la provincia entregando tubos de oxígeno a los diferentes hospitales, que era también contribuir no tan solo con el sector docente que iba al hospital por esta maldita pandemia, sino también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y una de las gratificaciones más grandes fue que me mandaron una foto una colega docente que su papá estaba internado en el hospital de Rosario de la Frontera y mandó una foto, ella contenta, porque su padre estaba recibiendo oxígeno de un tubo que decía donación de ADP. Y esas son las satisfacciones que te dan, ¿no? Sí. Hemos hecho las cosas bien, hemos construido muchísimas sedes, hemos construido jardín de infantes, o sea, el jardín maternal que tiene ADP, nuevo en Norán, nuevo en Hipólito Urigoyen, con su sede social, nueva la sede social de Pichanal. Se hicieron muchas cosas, muchas cosas. Sí, acá también nos llegó un mensajito, y disculpad, don Tim, nos dice, ¿no? Hugo Yapura nos dice. Preguntale, Cecilia, en qué quedó el tema de Argañarás, dice. Bueno, el tema de Argañarás se encuentra en la justicia y ya está elevado a juicio, estamos esperando que se fije la fecha del juicio, y bueno, eso ya depende del Poder Judicial, ¿no? Sí. Sí, avanzando un poco, digamos, si tuvieras que hacer una evaluación bien personal tuyo, digamos, como dirigente, y haber tomado un gremio que, si bien vos decís que estaba financieramente saneado, institucionalmente estaba muy golpeado, ¿qué es lo que vos le estás queriendo imprimir a esta nueva conducción después de toda la crisis institucional que tuvo el gremio? Bueno, yo tengo mi propia impronta, que a lo largo de los tres meses, Agustín, vos que me seguís, porque me marcas algunas cosas que eso es lo que me gusta, porque a mí me gusta que me digan. Porque uno es ser humano y se puede estar equivocando en algunas cosas, o que te den ideas, todo, y bueno, Agustín es muy bueno en ese sentido. Yo tengo mi impronta, mi impronta que soy una persona, lo reconozco de un carácter muy fuerte, que no voy a permitir que se avasalle contra el gremio, puse un parate, hasta acá llegaron, o sea, no van a cuestionar una institución, porque cuestionar, a mí no me molesta que hablen de Fernando Mazzone, me molesta que hablen de la institución. Y ADP es una institución que va a cumplir este año 72 años, o sea, no es cualquier cosa. Y nosotros pasamos y las instituciones quedan. Entonces puede haber malos dirigentes, pero las instituciones no tienen por qué ser dañadas. Entonces la voy a defender, la voy a defender a rasga tabla, así como estoy hace 30 años afiliado, y eso es mi impronta, ¿no? Y hacer que quede atrás esa crisis que decía Agustín, que quede atrás, que quede en el tiempo, y que sea un mal recuerdo. ¿Cuáles son los ejes que fuiste marcando al principio de tu gestión, cuando asumiste, y que ya vas marcando el camino para dar cumplimiento a eso? Bueno, por empezar, como les decía, es un gremio muy grande, entonces se tiene que ordenar en el sentido de que hay cosas que con la impronta de uno es diferente a lo que venía. Entonces lo principal es que yo siempre dije, es que yo no voy a ser un secretario general, que voy a estar ocupando el escritorio acá en Salta, sentado. Mire, se lo aseguro que tres meses, 90 días, no sé si tuve una semana en esos tres meses. No, no, no. Claro, aparte de descanso, entera en el gremio. Claro. Una semana completa acá en Salta, en el escritorio, sentado, no la tuve, no me interesa tenerla. Sí. Soy una persona que a la noche, cuando llego a mi casa, antes de conciliar el sueño, veo todos los mensajes, y les voy contestando yo mismo a los docentes los mensajes que me mandan. No dejo de contestar, me puedo demorar un día, dos días, o tres días, pero respondo, o sea, llegaba a la noche y tenés, yo me quiero matar por ahí porque tenés 300, 400 mensajes de WhatsApp y no sabes por dónde comenzar. Sí, me imagino lo que debe ser. Y cuando viajo a Buenos Aires aprovecho esas dos horas del vuelo que no tengo señal, entonces ahí comienzo también a responder. A responder, porque yo creo que el afiliado necesita, necesita el afiliado, y muchas veces no afiliado, ¿no?, que te hacen consulta, le respondo, necesita, necesita tener quien lo escuche. Sí. Todos necesitamos en algún momento de la vida que nos escuchen. Así que, bueno, eso, ahí estamos en esa rueda de seguir lo que sí, por ahí el cuerpo te reclama un parate, así que, bueno, estamos haciendo unos estudios de control, porque tuve un COVID muy fuerte yo el año pasado, así que, y me dejo unas pequeñas cosas que, bueno, las le hemos pasado todo. Gracias a Dios que le hemos pasado y la podemos estar contando. Ahora, hay un tema, ya estamos llegando al mes de septiembre, y generalmente de septiembre son dos cosas fundamentales para los altéis. Una, el milagro. Así es. Pero antes del milagro, sale el día del maestro, el día del docente. Sí. ¿Le va a dar una tónica distinta a la de este año? Y comienza a tener una vez. ¿Escuchamiento? Vamos a ver, no vamos a hacer ningún baile. No soy, no es mi forma que tenía la persona que nombraron hace rato. Sí. Porque no todos pueden participar, porque hoy una tarjeta puede llegar a costar hasta 10 mil pesos, y si quiere ir con su pareja son 20 mil. Entonces son pocos los que pueden ir. Yo considero que estamos en una situación de crisis económica y el festejo se lo puede realizar acercándole a la institución una torta o de diferentes maneras. Este, una noche de baile no, para mí no, no es el momento. Claro. Aunque los docentes de por sí, ¿no?, son buenos para festejar entre ellos, ¿no? Me pasó a mí cuando estuve en el interior. Sí. Simplemente, digamos, querían divertirse. Sí, ellos realizan en horas de fiesta, en WMS hacen actividades. Sí, pero es propio, así como una familia, ¿no? No necesariamente tiene que gastar, como decís, no sé, 100 mil a 10 mil pesos. Se gastaban fortuna en nosotros hoy en día. Cuando pueden utilizar todos esos recursos para dar otro tipo de soluciones a la gente. Pero, de todas maneras, me refiero que ustedes se están plantando diferente en esta actividad nueva que están armando, digamos, en relación con el docente, el contacto. Y eso tiene algo que ver también la buena relación que van adquiriendo con los delegados de cada escuela. Así es, así es. Esa es otra cosa que me planteé y que lo voy haciendo, es tener un delegado por escuela. Vos dijiste muy bien, la geografía salteña es una geografía accidentada, o sea, tener de valla, montaña, al chaco. Entonces, vamos a brindar una capacitación en nuevas tecnologías porque quiero tener ese contacto a través de mí, de Zoom, no sé. Hasta yo la voy a hacer la capacitación porque ya avanzó tanto la tecnología que hay cosas que no la manejo. Y brindar y estar en contacto, ¿no? Y tener una muy buena plataforma y donde también esta capacitación que ahora acá en el segundo semestre va a salir, va a ser gratuita para los afiliados. Para que estemos preparados para el nuevo mundo, ¿no? Que ya nos demostró que con la pandemia vimos toda la falencia que teníamos. Tal cual y que se tuvo que hacer todo acelerado. Fernando, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya vamos a volver con mucho más de lo que faltaba, por supuesto, porque él tiene muchísimo más para poder comentarlo, ¿no? ¿Ya volvemos? ¿Les parece? Y volvemos, por supuesto, en el último bloque y él nos venía comentando, ¿no? Por supuesto, aquellos que recién nos están mirando, recién sintonizan, dicen y prenden, hacen clic y dicen están al aire las veces. Y bueno, por supuesto, comentarle que está con nosotros un invitado de lujo, ¿no? A él, por supuesto, ya lo tenemos aquí, a Fernando Mazone, quien nos venía comentando en el bloque anterior acerca de las propuestas que hizo, ¿no? Al ser electo del ADP. Coméntenle un poquitito más acerca de los proyectos, ¿no? Bien. Nosotros, me dejó la anterior comisión, o sea, la secretaria Viviana Figueroa, que se ha comprado un terreno en Las Lajitas. Sí. Tenemos el proyecto listo para hacer la sede de Las Lajitas. Nada más que se está terminando el juicio sucesorio de ese terreno, así que prontamente se lo va a acercar para que nadie vaya a querer tomarlo. Bueno, pero hay prioridades, en Tartagal se incendió, en Tartagal tengo que hacer la sede nueva, el residencial, porque ahí iba mucha gente del departamento Rivadavia a hospedarse a la ciudad más grande que tienen cerca ellos, que es Tartagal. Así que hay que avanzar con eso y también hacer nuestro propio jardín maternal, porque ahí estamos alquilando una propiedad. En Colonia Santa Rosa lo mismo, estamos buscando el terreno y en diferentes localidades, como González, que tenemos nuestro terreno, tenemos nuestra sede, pero yo ahí quiero hacer la nueva, ¿no? Sí. Tratar de renovar todo, porque es una casa ya vieja. Así que, bueno, tengo tres años y nueve meses para tratar de cumplir con todo. Claro. Acá nos decía, ¿no? Incluso Vanessa Estrada le mandó un saludo, que nos está viendo. Ella también nos hablaba sobre una nueva reforma educativa en la provincia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de los cursos que vienen? Sí, yo planteado, ya se están haciendo diferentes reformas, ya va a salir la reforma de la resolución de la 5130 que es de ascenso. Planteo la reforma de la 1851, donde yo hago hincapié que los cursos pagos no tienen por qué tener mayor puntaje que un curso gratuito que del gremio, que de la universidad, que del propio gobierno. O sea que eso hay que dejarlo bien en claro, hay que terminar con este curso de la capacitación paga, ¿no? Sí. O sea, está bien que haya capacitación paga, pero tiene que haber una diferencia en el puntaje que se da de una capacitación donde el docente no tiene que sacar plata de su bolsillo para obtener el certificado con una que es gratuita. Tiene que haber una diferencia y una diferencia en el puntaje bastante considerable. Yo supongo que si yo soy Estado y soy responsable de la educación de mi población, debo propender a todo aquello que dignifique e ilustre y capacite a aquellos que van a imprimir esa enseñanza. Así es. Entonces, por lo tanto, digamos, no puedo permitir yo, desde este lado, decir, digamos, que el Estado se desentiende, digamos, de la capacitación, ¿no? Si no, el Estado tiene que implementar y ayudar, en este caso, a través de los gremios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero que sea gratuito, incluso más. Me parece que en jornadas, digamos, también laborales. Capacitación en servicio. Porque cada vez el docente tiene dos trabajos y alguno tiene hasta tres trabajos y no puede acceder, por más gratuito que sea, porque no tiene tiempo. Tiene que ser la capacitación en servicio que tanto el gobierno nacional como provincial pregonan. O sea, se tiene que aplicar. Pero esa capacitación gratuita tiene que tener una diferencia con la capacitación paga. O sea, basta ya, los gremios, yo desde ADP vamos a hacer un esfuerzo en brindar capacitación gratuita, pero no me pueden... Inclusive ya tengo en mente de gestionar un instituto de formación que sea del gremio, para nosotros a través del gremio poder realizar especializaciones. O sea, hacer postítulos para brindarle a los docentes. Eso me va a llevar tiempo porque es todo algo burocrático. Pero ayer cuando estuve en Buenos Aires estuve hablando de ese tema porque su tema, el sindicato de la provincia de Buenos Aires, tiene un instituto de formación y a través de eso canaliza las capacitaciones. Así que vamos a avanzar con ese tema. Y ahora, antes de pasar a un tema importante como es de los jubilados, quiero que hagamos un alto en el tema de la educación en la provincia. ¿Ustedes desde el gremio piensan hacer algún tipo de propuesta al gobierno para una reforma pedagógica, acorde, digamos, a los nuevos tiempos? Yo me acuerdo en aquella oportunidad yo participé en el Congreso Pedagógico Nacional, es decir, uno de los congresales de acá de Santa, y ha sido muy importante, muy enriquecedor. Simplemente que no se implementó como debería, pero ¿desde el gremio se puede proponer una cosa de esas? Yo lo planteo también en alguna charla que tuve con vos, Agustín, me planteaba esa inquietud. Yo creo que vamos a tender en algún momento a hacer o un congreso pedagógico provincial o la propia nación se va a ver ya empujada a volver a realizar un congreso pedagógico. Es muy importante. Nosotros, volviendo a ese tema y al tema de la reforma, todo, por ejemplo, salió, fue promulgada en estos días la ley de la nueva conformación de la Junta de Calificaciones. Sí. Así que hemos empezado con reformas estructurales, ¿no? Y le planteé al ministro la semana pasada que quería que se avance con la reforma del Reglamento General de Escuela del año 73. O sea... Sí, es un intento. Bueno, pero... Fracasó. Vamos a seguir insistiendo con que debe reformarse. No, 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 no quiso avanzar el gobierno. Bueno, pero el ministro me dijo, sí, no hay problema, este, vamos y bueno, vamos a trabajar sobre eso. Sí. Bueno, algo que le interesa, sobre todo debe haber muchos jubilados hoy día, esperando... Sí, la noticia, ¿no? ...que digas algo con respecto, digamos, qué va a ser de ellos, porque siempre son el último rincón, eso es el último reserva que queda, digamos, del docente, porque ya no hacen manifestaciones, ya no hacen paro, ¿no? Y ven, por ejemplo, que el tema salarial de ellos, de sus haberes, se ve cada vez más menguado por la inflación y no se responde ni se respeta el 82% móvil por el cual se jubilaron. ¿Y qué están haciendo a eso? Bueno, para mí no son lo último. Para mí el jubilado ocupa un lugar primordial en mi gestión. Me preocupa mucho y me ocupo del tema. Sí. En el mes de marzo, a través de la senadora nacional, Nora Jiménez, me consiguió una reunión en el ANSES, donde salí muy disconforme con lo que fui a plantear. Entonces me fui a Cetera, hablé con la secretaria general, con Sonia Aleso, y a través de eso ellos tomaron la bandera de los jubilados, porque nosotros tenemos, yo le explicaba, nosotros acá en la provincia tenemos jubilados que tienen. Están cobrando, algunos menos del 50% de lo que cobran el de actividad y otros por debajo de la jubilación mínima. Y nosotros tenemos un régimen especial, que no es un régimen de privilegio, es un régimen especial por el cual ningún otro trabajador aporta como aportamos nosotros, porque nosotros aportamos dos puntos más que cualquier otro trabajador. Entonces, ayer hemos hecho, estuve en Buenos Aires con un grupo de jubilados que llevé de acá de Salta, en una manifestación, una jornada de protesta con una clase pública frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde exigimos la trimestralización de los aumentos de los jubilados, exigimos su actualización y que se dé a conocer el índice. Así que estamos expectantes de estas tres cosas que se dé a conocer, yo calculo si no es hoy y será en el día de mañana, porque ya septiembre, que es el mes que tendría que darse a conocer el porcentaje, está a nada. Así que esperamos tener muy buenas noticias. Sí. Mabel Villaruel nos mandó un mensajito y nos dice, ¿no? Quiénes pueden asociarse, dice, al gremio, dice, ¿no? Solamente docentes, quiénes están, pueden participar de esto, ¿no? Todos los docentes públicos, de todos los niveles. Y para aquellos que se quieren inscribir, ¿de dónde lo pueden...? Y si es trabajador del Estado, puede afiliarse al coseguro nuestro, al coseguro que está en Santa Fe y Alvarado. Y Alvarado. Y Alvarado. Y ahora, siguiendo con los jubilados, por la pandemia se paró todo lo que era la actividad que a veces dice, bueno, el docente, ¿qué hace? Bueno, nosotros necesitamos que los jubilados tengan una aptitud positiva, creativa, activa. Si bien no están frente al aula, pero pueden hacer muchas actividades. Pero usted, ahora, veo que hay un cierto movimiento, digamos, en cuestiones de viajes, de expresiones... Así es, estamos, hemos vuelto ya después de la pandemia a sacar el tema de los viajes de los jubilados, ya fueron a Córdoba, ahora en septiembre hay un viaje a Mar del Plata, pero a su vez también estoy por hacer un taller de escritura, que lo vamos a hacer en la Coronel Bid, donde tenemos... Era un salón ante grande y ahora es el jardín maternal, que te invito a que lo vayas a conocer. Ay, qué lindo, gracias. Y en la parte de atrás es para un salón, que estamos trabajando y próximamente ya se va a anunciar el tema de este taller para los jubilados, ¿no? Y podemos invitar a algunos que participen como disertantes... Sí, ahí van a armar el taller todo y con la persona que estuve hablando quiero que eso culmine con un libro, ¿no? O sea, quiero que ellos cuenten sus experiencias a lo largo de su carrera docente, todo. Así que vamos a ir paso a paso brindándole muchas actividades para que nuestros jubilados no estén en la casa y no quiero que sean estorbo para nadie, porque yo voy a ser un jubilado y quiero tener actividades y todo. Así que hay muchas cosas, muchos proyectos, muchas obras y a fin de año me gustaría que me inviten para ver cuánto más hemos avanzado en seis meses más. Sería lindo, no, Gustín, por supuesto lo vamos a estar invitando, ¿no es cierto? Sí, busquemos nada más que el tiempo. Sí, tal cual. Pero volviendo, digamos, a toda la actividad propia del gremio, ustedes en el ámbito de las paritarias siempre hablamos nosotros, los comunicadores, lo que nos parece a nosotros que es importante que el salario, pero la paritaria es mucho más que el tema de salario. Así es. Sí. Y vemos, y sí nos encargamos nosotros de sacar a la luz, que no tienen servicio, que no tienen agua, que no tienen luz, que no están los baños. Que no tienen personal. Falta personal, no hay ordenanza, y esa es responsabilidad del Estado. Pero ustedes firman un convenio, digamos, paritario, donde también hemos visto que están ciertas pautas que implica un compromiso por parte del Estado de resolver esos temas que hacen a la logística y a la calidad educativa. ¿Cómo están trabajando ustedes en eso? Así es, bueno, se trabajan en mesas técnicas, o sea, en las paritarias se tocan varios temas. Los prioritarios hoy en día, atento a la situación económica, a la alta inflación que tenemos, es lamentablemente el tema de que la premura siempre es el tema del porcentaje, del aumento. Del aumento no, porque yo, ante esta situación de inflación, yo siempre digo la recuperación del salario ante la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Nosotros ahora tenemos marcado un 80% a fin de año, con meses de revisión en septiembre y en noviembre. Y creo que lo que dije en marzo, no me voy a equivocar, y yo hubiera querido equivocarme, y creo que la inflación va a ser de tres dígitos. Sí. La verdad es que nos queda corto el tiempo para tantas cosas. Hay varias preguntas en el tintero, ¿no? Algunos que ya hemos hablado fuera de cámaras, pero de todas maneras, te agradecemos la... La visita, ¿no? La verdad, gracias. Que hayas venido, que hayas compartido con nosotros, y con los docentes, porque hay muchos docentes que no se enteran de muchas cosas. No todos tienen los dispositivos como para poder ver diariamente estas cosas. Por eso es bueno que vayas y toda tu comisión directiva a los distintos lugares. Pero bueno, vamos a tener otra oportunidad para hablar de este tema más adelante. Sí. Ahora tenemos que cerrar, tenemos que despedirnos, lamentablemente. Yo estoy... Antes de despedirlo, quiero halagarlo un poquito, me tiene unos ojos preciosos, ¿verdad? Ah, bueno, muchísimas gracias. Son celestes, azules. Son verdes. Verdes, mirá qué lindo color. Verdes, verde de mi papá. Mi mamá tenía celeste. Ah, mirá vos, qué lindo. Y antes de finalizar y cerrar, me gustaría que nos comente un poquito, aquellos que quieran, por supuesto, adherirse a lo que es al gremio, ¿cómo pueden hacer? ¿Hay que llenar alguna ficha? Sí, se llena una ficha, agilice más el tema este, pueden acercarse al juramento 99 en el primer piso y llenar la ficha de afiliación. Si quieren adherirse a la caja de ahorro, por la cual después pueden recibir préstamos, también lo pueden hacer. Sí. Tenemos convenios con diferentes casas comerciales, hay convenios con el tema, si se afilian también al coseguro, van a tener el descuento este adicional de la farmacia. Sí. Y bueno, y toda la información se la pueden ver en el FEI a través de la página de la Asociación Docente Provincial o seguirme a mí en mi página que es Fernando Mazón. Así te pueden seguir por Facebook. Por Facebook. Fernando, creo que por Instagram también. También. No sé, pero bueno. Bueno, invitamos a todos. Pongan Fernando Mazón y ahí seguro te van a ver. Sí, seguro. Qué lindo, Fernando, de verdad fue un honor poder tenerlo. No, el honor es mío y le pido disculpas no haber podido estar antes que ya me habían invitado, pero bueno, estoy a su disposición para cuando me precisen. Siempre va a haber un lugarcito para llegar al programa de ustedes. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias. Nosotros también agradecidos, ¿no, Agustín? Ya no tenemos que ir, por supuesto, pero no me quiero ir sin antes, por supuesto, invitarle hoy a partir de las 18 y 30 horas. No se olviden de sintonizar la 93.5 FM Atlántida. Pido disculpas, estoy un poco medio resfriado hoy día, amanecí así, ¿no? Pero bueno, agradecida, por supuesto, de poder compartir con ustedes. ¿Nos vamos, Agustín? ¿Nos despedimos? Me voy satisfecho. Sí, contento, nos vamos los tres, contento. Contento de haber cumplido con uno de los propósitos, que es acompañarlo también, digamos, y agradecemos a nuestros dirigentes gremiales a que realmente puedan cumplir con todos los objetivos que demandan los afiliados. Así es. Nos vamos. Chau, chau.